Yo quisiera poder abrazar una fiera terrible, ya la saben. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que puedan hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. En las aguas del río los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese lago negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muerte viviendo. Yo quisiera gritar la alegría en vez de mis pesas. Más no soy incapaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy conter el progreso si existiera un buen consenso. Yo no estoy conter el progreso si existiera un buen consenso. Yo no estoy conter el progreso si existiera un buen consenso. Yo no estoy conter el progreso si existiera un buen consenso. Yo no estoy conter el progreso si existiera un buen consenso. No, 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 no. Eso es lo que pienso. Un poquitito.